Tú siempre me amenazas Yo nací llorando pero no nací rogando Menos para seguirte soportando Fuiste un cobarde y jugaste con el amor que pude darte Pero la puerta está abierta y te puedes ir Pero eso sí no vuelvas más porque ya es tarde Te recomiendo cierra la puerta al salir Yo sé que fui una más que pasó por tu vida Y tú no menos que se quedó en la mía Ahora anda y vete y no mires hacia atrás Que ya no se te ocurra regresar conmigo Porque no voy a estar Estás muy equivocado y adiós pues eso es que te digo Fuiste un cobarde y jugaste con el amor que pude darte Pero la puerta está abierta y te puedes ir Pero eso sí no vuelvas más porque ya es tarde Te recomiendo cierra la puerta al salir Pero eso sí no vuelvas más porque ya es tarde Te recomiendo cierra la puerta al salir Pero eso sí no vuelvas más porque ya es tarde Te recomiendo cierra la puerta al salir Te recomiendo cierra la puerta al salir Te recomiendo cierra la puerta al salir